Se dice que quien ha visitado Ambato y no se ha deleitado con las deliciosas galletas de vainilla, los chocolatines, caramelos aromáticos y los famosos Indian candy, no ha conocido parte de la tradición ambateña. Y es que desde hace ya 100 años existe un lugar lleno de tradición. Se trata de la fábrica de galletas y confitería El Cóndor. Esto es una herencia familiar de los Vaca Ruiz. Esta tradición comienza con mi abuelo y con mi tío abuelo y un sobrino de ellos también, que ellos muy jovencitos salieron aquí de la ciudad de Ambato y se fueron a vivir toda la familia de ellos a la ciudad de Guayaquil. Ellos realmente aprendieron mucho sobre lo que era la cuestión de la galletería y confitería. En ese tiempo, en 1915, se funda ya la empresa como fábrica El Cóndor, en 1915, y a partir de ahí comienza esa tradición. En la fábrica ubicada en el Parque Industrial, en las afueras de Ambato, se realiza este tipo de dulces. Se producen dos toneladas de galletas diarias y diez quintales de confites. En esta ocasión conocimos la elaboración de los chocolatines que son empacados a mano. El primer paso es disolver la panela granulada que nosotros usamos actualmente en el agua y comenzarla a disolver. ¿Qué temperatura debe estar? Más o menos está como unos 120. También, después de al final, se le pone el coco rallado. ¿Estas ollas también tienen tradición? Estas ollas fueron las originales del abuelo. Tienen ya más de unos 60, 70 años. Luis, ¿cuánto tiempo ya trabaja aquí? 40 años. 40 años. ¿Y a qué se ha dedicado aquí? ¿Siempre a empacar los caramelos? No, de todo. ¿De todo ha hecho? De todo ha hecho aquí. El día se hace 55 fundas. 55 fundas de libra. Sin embargo, el local donde se comercializan todos estos productos está ubicado en el centro de la ciudad, en las calles Cuenca y Mera. Buenos días, bienvenida, por favor, para su comodidad. Bajo cada producto usted encuentra el nombre y el precio. Siga, por favor, a la orden. Tiene la pastilla Indian Candy, que es comprimidos de sabores. Viene en cada paquetito 25 unidades, 5 por color. En el local está la primera manufacturera de chocolates y además productos de El Cóndor. A estas famosas galletas se las conoce por varios nombres. Entonces tenemos historias como, hágame el favor, la galleta de muertitos. Entonces, ¿por qué? Porque se acostumbra aquí en los velorios brindar con agua de canela o con café la galleta cuadradita, la de vainilla, ¿no? Entonces se llama galleta de muertitos, los llaman también la tabla triplex, madera triplex, de cascajo, de piedrita, bueno, entonces... Maldosas también. Maldosas, bueno, entonces cada... yo creo que cada familia tiene su nombre, ¿no? Pero siempre la identifican como la galleta, la galleta de vainilla o la galleta de sal. Incluso siempre se ha mantenido la funda de papel de las galletas y la envoltura de los caramelos. Lo más tradicional y lo más apetecido es la galleta, el chocolatín y también el chocolate, el chocolate superior ambateño que lo pueden hacer diluido en agua o en leche. Aunque estos productos se comercializan solo en Ambato, son los mismos ambateños que se han encargado de hacer conocer los productos en el extranjero. Llevo los productos de Cóndor para Estados Unidos porque me voy el día lunes a San Diego a visitarle a mi hijo y siempre le llevo estas golosinas. ¿Y a usted qué es lo que más le gusta de aquí? De aquí lo que más me gusta son los chocolatines que allá no hay, ni por otras partes. Una nuera y un nieto en España, entonces a ellos les encanta. Mando en Navidad, mando en el cumpleaños de mi nuera, en el cumpleaños de mi nieto y ahora que es el cumpleaños de mi hijo. Sin duda la fábrica El Cóndor es un lugar lleno de una dulce tradición.